¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop para Warhammer Age of Sigmar. Y se trata de uno de los libros más recientes lanzados para campaña narrativa, también competitiva en cierta forma, pero su riqueza está en la narrativa. Se trata de Tondia, Season of War o Temporada de Guerra. Es algo que pueda ayudarle a tus juegos de Age of Sigmar. Acompáñenos. Los mundos salvajes de Gur son el escenario para este nuevo libro de Season of War lanzado a la par junto con el General's Handbook 2022, cuando menos la primera temporada. En este libro encontramos no nada más una actualización de lo que es la historia, del avance de la historia, particularmente en esta región llamada Tondia, sino también de algunas reglas nuevas, criaturas nuevas, nuevos escenarios y mecánicas de juego opcionales que nos ayudan mucho a precisamente fortalecer esa narrativa en este conflicto. Esos avances históricos. El libro es precioso, es a final de cuentas pasta gruesa, lo que nos tiene mal acostumbrados Games Workshop, con un conteo de páginas de 120, 122 páginas aproximadamente. También el tradicional de la mayoría de estos suplementos de Games Workshop. En la parte de atrás podemos ver que está impreso en el Reino Unido y nos da algunos datos de qué es lo que vamos a encontrar en el interior. Quizá el mayor atractivo en primera vista sean los incarnates, los encarnados, que son una nueva especie de criaturas que podemos incorporar a nuestro modo de juego, a nuestro juego, siempre y cuando esté ubicado aquí en Tondia. Para aquellos que están familiarizados con todo lo que es Age of Sigmar y sus diferentes mundos, sabrán que estos mundos donde nuestros héroes operan, donde nuestros ejércitos van y hacen guerra, son como ecosistemas, son a final de cuentas entes vivos que se van a ir mutando en función de las acciones de las razas que están ahí. Y Gur es precisamente el mundo, el reino de las criaturas, de las bestias, tiene una mayor interacción con estos seres. Y los incarnates, a final de cuentas, son el resultado de esa continua agresión y energía viva de sus habitantes y visitantes. Ya una vez que le quitamos la protección al libro, podemos ver a más detalle la calidad del empastado, está en acabados en mate con los dorados resaltando, y también la pieza de arte central que está como en papel brillante, se siente diferente al tacto, al igual que la pieza de arte en la parte de atrás. Una preciosidad del libro. Al abrirlo, lo estándar que hemos visto, los protectores de páginas con algo de arte en colores muy apagados, que dejan mucho a la imaginación, que ya es tradición también desde los primeros libros de Games Workshop. Después tenemos una breve introducción a lo que vamos a encontrar en el libro, y comenzando con algo de historia y eventos que llevaron a precisamente el surgimiento de estos incarnates o encarnados. El libro hace muy buen trabajo en explicar los eventos históricos que nos llevan hasta ahora, el avance de los ejércitos. Todo esto lo podemos leer de entrada o de base en el libro de reglas de tercera edición de Asia Sigmar. Mucho de las raíces de los conflictos que vamos a ver aquí. Aún así, el libro parte de que no estás tan familiarizado posiblemente con el texto del libro original. Así es que, sí, se concreta a tomar aquellos elementos del libro, resaltarlos más, avanzarlos en este periodo de historia, y nos platica cómo evolucionaron y cómo llegaron a estos días. Sí vemos un avance en esa historia. Aquí tenemos el mapa, precisamente de esta sección de GUR, que conocemos como Zondia. Un mapa como este dice más de mil palabras y nos va a ayudar bastante en nuestra campaña, en entender precisamente la zona de conflicto donde vamos a llevar a nuestros ejércitos a pelear. El libro nos sumerge también en la perspectiva de algunos personajes importantes que ya pasaron por aquí y dejaron por escrito sus anécdotas y sus vivencias. Un nuevo mapa también para ver cómo va evolucionando el conflicto. De hecho, eso es más viable para poder utilizar en nuestra campaña. Aquí conocemos las diferentes facciones, criaturas y también el papel que jugaron los Stormcasts y Ternals en este avance, en esta lucha contra las criaturas, particularmente contra los orcos. Todas estas primeras páginas, estos primeros capítulos no son realmente necesario que los leas, pero créeme, te van a ayudar muchísimo cuando llegues precisamente a conocer cómo funcionaría una campaña narrativa en esta sección y le van a dar mucho más sentido a esos enfrentamientos. Ya después de empaparnos con eventos históricos, nos vamos a ir a conocer las diferentes criaturas que también se van a ir incorporando. No me sorprendería que algunas de estas vean miniaturas en un futuro no muy lejano, pero por el momento digamos que también tienes la opción abierta de poder traer tus propias criaturas y darles vida en estos enfrentamientos narrativos. Cuando nos acercamos a la mitad del libro, nos encontramos ya con la sección de reglas y es aquí donde vamos a adquirir todas las mecánicas de juego nuevas para poder incorporar a los incarnates o los encarnados, criaturas que se han generado de esa energía de guerra y conflicto y emociones de las personas que han estado aquí en estos últimos años enfrentándose entre ellos y han, a final de cuentas, gracias a la magia de estos mundos, degenerado en criaturas muy difíciles de controlar y son voraces. Puedes incorporarlas a tus listas de ejército, pero para poder hacerlos hay incluso un proceso narrativo, es decir, tienes que jugar la campaña y llegando a ciertos objetivos puedes incorporar a estas criaturas, domarlas quizá y meterlas a tu lista de ejército. Pero son criaturas muy interesantes y a final de cuentas también las puedes utilizar como una criatura neutral, es decir, los dos ejércitos se van a enfrentar entre ellos, pero tienes a una de estas criaturas terroríficas en el centro de la mesa queriendo devorar a ambos ejércitos. También esta sección cubre las reglas de Tondia y algunos de los posibles escenarios y battle plans para esta sección y después nos vamos a todo lo que es la sección narrativa. Escenarios, reglas especiales, tablas de eventos para tus partidas y también el Path of Glory de Tondia, donde vamos a encontrar todas las reglas que necesitamos para una mini campaña en la que nuestros personajes, nuestros ejércitos van a ir ganando experiencia y también habilidades. Esto incluye también Warscrolls pequeños, sencillos para muchas de las criaturas que podemos encontrar aquí o adversarios y algunos retos importantes. Todo lo tenemos aquí, no necesitamos consultar otro lugar más que tu libro de reglas en dado caso. Los tres aspectos de juego, ya sea el sistema abierto, el sistema narrativo y el competitivo están cubiertos en esta sección. Esta sección en verde precisamente es la narrativa. Y después de leerla, mi juicio, es la sección más rica, la que vale su peso en oro. Vamos a encontrar minuciosos detalles que van a enriquecer nuestras partidas dentro del mundo de Tondia y además le van a dar algunos aspectos de sorpresa, emocionantes, yendo quizá en contra del balance entre los ejércitos, pero a final de cuentas estás tratando de contar una historia. Después pasamos a la sección en púrpura, donde vemos todos los datos para, digamos lo técnico, del juego competitivo de Age of Sigmar. Los Battle Packs, donde vamos a encontrar esas reglas especiales que van a definir nuestros objetivos y también la manera de sacar nuestras listas de ejército. Finalmente algunas hojas para mantener el control de la campaña y de nuestro ejército y algunos escenarios balanceados, a diferencia de los narrativos. Así es que hay un poco de material para todos. Comparándolo con el General's Handbook, que es quizá la comparación más directa que podemos tener, ambos aportan bastante al sistema de juego, aunque siento que el General's Handbook está más concentrado o enfocado en lo que es el meta del juego, mientras que Tondia nos da más herramientas visuales, emocionales para nuestras campañas. Es más valioso, siento yo, para aquellos que están buscando crear una campaña con elementos narrativos, enriquecerla en gran parte y traer nuevas emociones a la mesa. Le da mucha vida al juego de Age of Sigmar y creo que van en la dirección correcta con este producto. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.